Hola que tal amigos como estáis aquí Betty Romerito enviándonos un super saludo espero que la estéis pasando genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar hoy os voy a explicar como podéis ganar hasta 300 dólares diarios con CPA Marketing con un método que es muy sencillo y que está funcionando y que va a funcionar todo el 2021 es realmente fácil vamos a ver como podéis hacer las ofertas la landing y la fuente de tráfico quédate conmigo hasta el final porque te va a gustar lo que vamos a hacer dale click a suscribirte ahora mismo a mi canal si no estás suscrito y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis video tutoriales que realmente te van a ayudar a generar ingresos extras en este vídeo vas a ver el paso a paso de cómo puedes generar hasta 300 dólares diarios utilizando el cpa marketing no content locker sino cpa marketing normal pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing negocios online y cómo ganar dinero desde casa y sin más dilación vamos a ver cómo puedes empezar a generar estos ingresos con cpa marketing para este vídeo vamos a utilizar tres cosas principales la red cpa una landing page el tráfico y después vas a ver tus ganancias la red cpa que yo voy a usar para este ejemplo para este tutorial es movidea pero tú puedes usar la que tú quieras cpa grip cpa lead movidea max bounty la red que a ti te guste más es la que vas a usar para coger las ofertas estas ofertas que te voy a mostrar están en casi todas las redes así que no tienes ningún problema para la landing page vamos a usar blogger porque blogger primero porque es gratuito y segundo porque la landing page va a ser de texto completamente no vamos a tener nada de imagen no tiene sentido tener un constructor fuerte y sólido si solo quiero meter texto puedes usar wix puedes usar blogger puedes usar wordpress puedes usar la que tú quieras porque he elegido blogger blogger para que rápidamente suban los buscadores por eso la he elegido pero tú puedes usar la que tú quieras google sites también te puede funcionar para esto porque simplemente queremos que ranquee rápido los buscadores vamos a ver la red de tráfico que vamos a usar que ya te la mostraré esa y cómo puedes generar esas ganancias vamos a empezar con nuestra red cpa para efectos de este tutorial te he dicho que yo voy a usar movidea este es movidea te registra si no estás registrado es muy sencillo no te van a llamar por teléfono no te van a hacer ninguna entrevista y es realmente fácil meterte movidea hay un montón de ofertas ves offers directory una vez que estés en offers directory tú puedes elegir cualquiera en mi caso todo mundo sabe que yo trabajo mucho mercado anglo tú la puedes usar también para países hispanos por ejemplo méxico vamos a poner méxico méxico y tenemos 30 y 68 ofertas para méxico luego vamos a poner por ejemplo colombia 64 ofertas para colombia perú perú otra 54 para perú pero yo lo que voy a hacer es elegir la categoría aquí hay un montón de ofertas pero no de las categorías que yo quiero por ejemplo si yo quiero zip takes and coupons le doy click y luego una subcategoría fíjate que están las subcategorías vamos a suponer que yo quiero gift cards y electronics ya está y le voy a solicitar sólo tengo cuatro estas cuatro no me son útiles para lo que yo quiero este es para productos de belleza ejemplos de comida un iphone 11 ni siquiera es el 12 el iphone 12 por eso no busque las de latinoamérica tú puedes elegir las que tú quieras vale hay muchas redes max bounty tendrá más para el mercado latinoamérica offer mobile tendrá más para latinoamérica en fin tú tienes que buscar la red en la que tú estés seguro en mi caso yo escogí estados unidos y lo mismo en todas en las mismas categorías si le voy a solicitar veis me aparecen un montón un montón y como me aparecen muchas pues voy a trabajar mercado anglo ya las he solicitado y he pedido esta que es la playstation 5 que está súper de moda el iphone 12 también he solicitado también una tarjeta de amazon que aún no me aprueban está pendiente y he solicitado también otra playstation otros anunciantes la paga está bien unos 72 más o menos por cada una de ellas estas son un 90 y un 90 son cpl porque me gusta el cpl que es coste por lead y ya la tenemos una vez que ya tengo elegidas mis ofertas me voy a buscar los enlaces me doy click a cada una y me voy aquí a buscar el enlace lo copio copiar y me lo pongo en un blog de notas yo ya me las he puesto aquí en este blog de notas es una ps5 el iphone 12 y la de amazon que todavía no me la han autorizado pero la tengo preparada y luego para mis visitantes que no vengan de eeuu me hice un smartlink y en el smartlink me fui al mainstream y en el mainstream simplemente lo cogí ya está mainstream son juegos sorteos todo ese tipo de verticales por lo tanto viene muy bien me copié el enlace para mi smartlink y me lo puse en mi blog de notas aquí está y todo este texto que ves aquí es el que voy a usar para mi landing page nada más no voy a usar nada más por lo tanto el siguiente paso es hacer landing page ya tenemos las ofertas seleccionadas en este caso con movidea insisto tú puedes usar la red que tú quieras pero yo he utilizado movidea porque tiene muchas ofertas para eeuu y tiene luego un smartlink para los que no vengan de eeuu me voy a blogger en blogger yo hice un blog nuevo con una cuenta nueva ves es este y le he puesto free giveaways today y empezar a hacer una entrada nueva si no sabes cómo hacerte un blog de blogger es muy sencillo te vas a tu gmail con tu cuenta de gmail tendrás esto ves aquí y tú le das click a blogger le das click lo voy a abrir en una pestaña nueva y ahí te dirán este es el que tengo yo ahora mismo me pone que la legislación europea exige que la informe bla 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 lo cierro ya lo he aceptado y tú puedes hacer o bien una nueva entrada o un nuevo blog entonces es muy sencillito yo estoy trabajando con esta y lo pongo este texto que tú ves aquí que yo ya lo puse para ahorrar los tiempos y no se hace muy largo el video this is a 100% free giveaway opportunity esta es una oportunidad bla 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 para nuestros seguidores es una oportunidad de una sola vez para los que realmente quieren cosas elige el mejor regalo lo voy a poner aquí elige el mejor regalo la mejor oportunidad de regalo y aquí ya he puesto solo para Estados Unidos y le pongo get a brand new ps1 release click here y en el click here no lo he dejado terminado justo por eso voy a coger este enlace que es el enlace de movidea lo voy a copiar y lo voy a poner aquí click here y voy a ponerlo acá lo voy a pegar le voy a decir que le abro una ventana nueva lo vamos a dar en the follow y lo aplicamos y ya puedo quitar este enlace de aquí que es feísimo y no tiene porqué estar ahí le he puesto tres puntitos para separar una fuerza de otra tú puedes ponerle tres o dos ves y aquí lo mismo cojo mi enlace de movidea lo copio le doy a click here me voy a ponerle el enlace lo pego lo hago aquí lo dejo aquí lo aplico y esto lo elimino y ya está esta no me la han aprobado todavía así que de momento la voy a dejar en grises que la gente ya sabe que si esta en gris no pueden clicar y luego tengo las oportunidades internacionales que son todas las que no vengan de eeuu y aquí es donde viene mi smart link este que hemos puesto aquí ves copio mi smart link lo copio y lo voy a poner aquí click here to get 100% free access aquí lo voy a poner ahí lo pego lo mismo lo aplico y se acabo esto fue y eso es todo ves ya esta mi landing page super sencillita y simplemente le voy a publicar me va a decir quieres publicar la entrada lo confirmo y ya esta mi entrada publicada ya esta le doy al ojito click y ya la tengo esto es para la unión europea porque es obligatorio es dirección ip user agent se comparten con google bla 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 acepto y ya lo tengo aquí que quiero que veas que mira pueden compartir pueden compartir esta página lo cual esta genial y no voy a dejar que pongan comentarios vale así que no van a poner comentarios eso lo vamos a quitar pero si pueden compartir cuando quieran ya esta ya tenemos nuestra landing page es decir ya tenemos los dos primeros pasos elegir nuestras ofertas de movidea nuestra cpa red network es de movidea tenemos nuestra landing page con blogger en este caso simplemente para que rápidamente la sitúe en los buscadores solita y no tenga ningún tipo de problema con baneados ni nada porque oye es blogger es de google vale voy a copiar la dirección copiar la url de mi landing page la pongo aquí porque la vamos a usar más adelante para la fuente de tráfico ese es la landing page landing page con blogger en este caso lo puedes hacer con lo que tú quieras insisto cualquiera de las gratuitas está bien wigs wordpress mismo blogger google sites la que tú quieras has visto que es muy sencillito ya la tenemos vamos a buscar la fuente de tráfico y la fuente de tráfico no va a ser otra más que youtube youtube va a ser nuestra fuente de tráfico mira aquí tenemos youtube y lo que vamos a hacer es a buscar videos virales que nos puedan servir como arrastre en mi caso yo voy a trabajar con fútbol porque yo sé que el fútbol es algo que a la gente le gusta mucho así que vamos a poner ahí fútbol fútbol ya lo tenemos epic moments in fútbol falcon with chips es que este es fútbol americano este es fútbol soccer 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 hay un montón de soccer americano y lo que vamos a hacer como te he explicado muchas veces es filtrar por creative commons ya los tenemos filtrados y vamos a escoger un video que tenga muchísimas visitas este está bien leo messi setting new standards este está muy bien de 124 mil fútbol en 4k fútbol game 29 mil 5 millones buen cristiano ronano made by sky football este es muy bueno y como es en creative commons este nosotros lo podemos usar mira clip source reuse alowe está permitido su uso nuevamente este está muy bien luego están estos otros barcelona bla bla hay muchos vale y yo lo que es el que elegí que no está en esta primera página es el siguiente es este voy a saltar los anuncios ahí está y se llama momentos épicos e inolvidables del fútbol 2021 nuevo super bueno voy a quitarle el audio porque aunque tú no lo escuchas me molesta un poquito ahí está lo ves 2, millones de suscriptores para este canal le voy a dar a mostrar más aquí aquí no me dice explícitamente que es creative commons pero es creative commons que ya lo he buscado y es creative commons y una vez que ya tengas elegido tu vídeo también está muy bien el de leo messi y el de ronaldo está fantástico porque tiene un montón de visualizaciones ves 5,2 millones de visualizaciones está muy bien entonces tú lo que harías sería abrirlo en una pestaña nueva suponiendo que fuera el de cristiano y mira la licencia creative commons reutilización permitida vale este lo podemos reutilizar y que vamos a hacer para reutilizarlo tiene 4 minutos lo cual está genial nosotros vamos a hacer un vídeo de máximo 3 minutos como mucho como exagerado 3 minutos así que este vídeo lo voy a coger lo voy a dar a copiar le voy a copiar la url y lo que voy a hacer es buscar en google save from youtube save from youtube le doy click y me va a poner varias páginas y una es descargar vídeos de youtube le voy a dar click ahí tú vas a hacer todo este proceso con el vídeo que tú elijas le voy a dar a v y le voy a descargar estas páginas suelen tener publicidad así que bueno tienes que ser paciente y quitárselas aquí me aparece ya cuando está lista le doy a descargar en 720 lo cual está muy bien click voy a quitar esta página de publicidad y si te fijas en la parte de abajo aquí ya se está descargando aquí estoy descargando mi vídeo mi vídeo ya está listo y una vez que lo tenga descargado ves me aparece dos veces te lo voy a cancelar y una vez que lo tenga descargado ya puedo cerrar esta página y voy a abrir mi editor de vídeos en mi caso yo voy a usar Camtisha porque a mí me gusta Camtisha o Camtasia como lo conozcas vale y voy a editar este vídeo y lo voy a dejar solamente dos minutitos una vez en Camtasia bueno tú en el editor de vídeos que tú quieras hay muchos gratuitos si buscas en en google editores de vídeos gratuitos te van a hacer varios por ejemplo obs hit pins one shot hay muchos pero yo pues tengo este yo ya lo subes en import media o simplemente arrastrando coges el vídeo ves en mi caso va a ser el de epic moments es este epic moments lo arrastras al timeline que es este ves ahí lo tenemos y lo que yo te contaba al principio es que lo queremos pequeñito queremos un vídeo de máximo tres minutos vale entonces este dura casi diez minutos y lo vamos a cortar vamos a ver la primera parte y vamos a cortar ves y vamos a intentar cortarlo donde tenga coherencia ahora mismo para efectos de grabación ves lo voy a cortar así donde yo vea más o menos oportuno sin secuencia ninguna una cosa que tienes que hacer es quitar el audio siempre tienes que quitar el audio porque si no vas a tener problemas de copyright vale vamos a ver voy a quitar por ejemplo esta parte con cantarse es muy sencillo es botón derecho y cut o control s da lo mismo ves y voy a dejarlo todo hasta el minuto tres 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 treinta y ocho lo cortamos y que quede bien tampoco vamos a cortar por cortar entonces lo ves tú vamos a intentar que acabe bien esta jugada ahí y esto lo vamos a cortar todo a ver cuánto nos queda el video delito y nos van a quedar tres minutos diez fíjate que me lo pone tres minutos diez de video y eso es todo eso es con lo que yo me voy a quedar el audio se lo voy a quitar en mi caso este programa pues me deja separar audio y video ves entonces el audio que es este se lo voy a quitar se lo voy a quitar porque yo no se si tiene uno copyright entonces fuera y está en silencio y si yo quiero ponerle mira que bueno que buen thumbnail este podría ser un thumbnail perfecto igual lo cojo de thumbnail está en el 035 bueno te decía si tú quieres meter audio mete un audio gratuito te vas a youtube y youtube tiene audios gratis y lo puedes meter vale en este caso lo voy a dejar hasta aquí entonces simplemente en el programa de dole share local file le pongo las settings normales que ya tengo yo por defecto todo en automático todo sin problema y le voy a poner aquí por ejemplo epic epic football moments 20 21 por ejemplo vale y luego finish lo va a guardar lo está renderizando se tardará un poquitín renderizando no mucho un par de minutos así que lo voy a parar hasta que acabe el render ya está terminado ha tardado aproximadamente minuto y medio le doy a finish y ya lo tengo ya está todo listo y se acabó y lo que tengo que hacer ahora es irme a youtube a mi cuenta de youtube le doy a subir a subir vídeo y voy a subir el vídeo que acabo de editar lo tomo de la carpeta de camtasia como son como es un vídeo tan chiquitín pues no tardará apenas nada vale y aquí le voy a poner epic football moments esto con mayúscula bueno esto con mayúsculas epic football moments esto es simplemente para que nos nos lea el algoritmo y le voy a poner con mayúsculas most watch para que vean que lo tienen que ver y vamos a ponerle si puede ser un emoji de un un baloncito o un fuego algo para que llame más la atención aquí al principio y luego al final y para eso me voy a ir aquí le voy a poner emojis y me da la lista de emojis y voy a ver si hay uno de fuego un rocket algo que llame la atención ahí estamos lo copio copiar lo pongo aquí lo ponemos aquí ahí está epic football moments look watch y aquí un baloncito en activity vamos a buscar un balón una pelotita soccer ball copiamos lo pongo en mi aquí en mi squash ahí está perfecto esto mismo lo copio lo pego aquí y desde luego le vamos a poner el llamado a la acciones que es lo que nosotros queremos y es get free stuff today y le vamos a poner nuestra landing page no le vamos a poner el enlace completo lo vamos a cortar con bailey yo ya aquí lo he acortado le doy a copy lo pongo en mi video y ya está y ahora para que ranquee bien vamos a irnos en la parte de abajo donde están las etiquetas vamos a decirle que no es un contenido creado para niños es muy importante vamos a darle en más opciones y aquí vamos a ponerle ves que nos recomienda etiquetas en mi caso porque yo tengo bajado el video IQ pero si tú no lo tuvieras pues vas a poner football fútbol ves ya está eh Liverpool Real Madrid Barcelona los que son más grandes eh por ejemplo Barcelona contra el Real Madrid y desde luego vamos a ponerle Epic Football Moments 2021 y también Epic Football Moment no no en plural sin Moments sin el año y vamos a poner Best Best Football Moments ves y con eso ya vamos a ranquearla mejor y vamos a ponerle un Time Nail el Time Nail podemos elegirlo nosotros aquí habíamos dicho que en el minuto 34 había algo interesante 35 ahí lo voy a dejar y le vamos a dar a siguiente esto no lo vamos a hacer porque es una un video para para que nosotros podamos atraer tráfico público y lo publicamos y eso es todo y una vez que esté publicado la gente que esté buscando por Epic Moments en fútbol pues lo va a ver y el thumbnail claro que va a estar ahí y ahora simplemente nos toca o bien publicar en todas nuestras redes sociales ves todas para que la gente llegue y esperar que vengan también a través de la red de búsquedas cuantas veces tienes que hacer esto y como lo tienes que hacer muy sencillo tienes que subir mínimo mínimo 10 videos de este tipo 10 de fútbol o 10 de baloncesto o 10 de deportes de los que sean que tengan muchísimas visitas que estén muy bien rankeados ya en YouTube para que simplemente lleguen a tu sitio les pones un título si no exacto parecido al que tienen y pones esa parte la parte en la descripción que es que pueden tener cosas gratis hoy y que se vayan a nuestra landing page en este caso la landing es inofensiva porque está hecha en blogger y que compartan y eso es todo y vas a ver que de esta manera tú vas a poder conseguir tranquilamente entre 300 y 400 dólares simplemente siguiendo esta sencilla táctica bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado el video espero que espero que lo pongas en práctica recuerda que para hacerlo es muy sencillo necesitamos una red CPA en mi caso fue movidea para elegir muchas ofertas una landing page que hicimos en una página gratuita como fue blogger pero puedes hacerla en wix google sites en wordpress.com en lo que sea el tráfico lo vamos a conseguir desde youtube copiando videos creative commons que nos dejen los derechos de reuso con modificaciones y atrayendo a la gente a este tipo de videos cortitos máximo 3 minutos mínimo 2 minutos para que se queden con ganas y le den rápidamente a la descripción y lleguen a nuestra landing y podamos generar ingresos bueno marketer lo dejamos hasta aquí espero que te haya gustado te envío un fuerte abrazo un gran saludo y recuerda que pase lo que pase este año tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos